Ah, ay, y tú dices que no eres mala, deja tu bulldozer, son mentiras, tú quieres que yo te choque, te voy a ir como una huirad y que te cotiza, entonces dime pa' que tú me tiras y te voy a dar peleo banda pa' que te vaya de gira. Ah, ay, que tú querías tu banda, tú la querías y te la di tu banda, tú la querías y te la di tu banda, tú la querías y te la di tu banda, ay, y es que tú, ya no, no, me la sube que tú, ya no, no, me la sube que tú, ya no, no, me la sube, espérate, espérate, dale, pate de nuevo. Que tú querías tu banda, tú la querías y te la di tu banda, tú la querías y te la di tu banda, tú la querías y te la di tu banda, ay, que tú querías que tú, ya no, no, me la sube que tú, ya no, no, me la sube que tú, ya, ya, querías que tú, ya no, no, me la sube que tú, ya, ya, querías que tú, ya no, no, me la sube que tú, ya, 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 querías que tú, ya no, no, me la sube que tú, ya, 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 querías tu banda, pero es que tú no me la sube, y yo que soy más malo que tú, ahora vas a tener que verme en YouTube, uh, cuando me veas con otra, sé que te va de un patatú, Te va a jota y se te va a ir la luz y tu papel que no fue un cacho Ay no te llegue a la loca que tu sabes de que te hablo Que tu sabes de que te hablo y ojala que te lleve el diablo Como que te lleve el diablo Que es pa'l like que te lleve el diablo Que es pa'l like que te lleve el diablo Es que tu ya no me la sube que tu Ya no me la sube que tu Ya no me la sube que tu Es que tu ya no me la sube que tu Ya no me la sube que tu Es que tú, ya no, no, me la sube que tú Ya no, no, me la sube que tú Ya no, no, me la sube que tú Ay, este es lo miércoles Sí, sí, esa mismo Ay, ya se acabó, tú Tú no tenés ni qué preguntar Ey, güero, macho, récord